Hola, este video es para enseñarles cómo llenar la solicitud para una BOG Fee Waiver, que es la beca que paga las clases para un estudiante que es AB540. Quiere decir que es un estudiante que es indocumentado, pero el estudiante ha cumplido una prepa aquí en California y ha atendido una prepa en California por lo menos tres o más años. Esos estudiantes indocumentados pueden ahora, por parte de la ley que se llama el California Dream Act, pueden aplicar para becas públicas en no nomás colegios comunitarios, pero universidades. La Board of Governors Fee Waiver, que es esta solicitud, es una beca pública que existe en el nivel de colegio comunitario. Quiere decir que existe en los 112 colegios comunitarios que existen en California. Para llenar esta beca, un estudiante AB540 indocumentado tiene que llenar la primera pregunta aquí, que es AB540, luego llenar la información básica de ellos, incluyendo el número de identificación del colegio, y luego comienzan con las preguntas. En el ejemplo de Juan Diego, Juan Diego nació en el 1990. Quiere decir que para Juan Diego, como no está casado, no ha entrado a las juezas armadas, no tiene hijos, etc. Y nunca ha sido separado de sus padres por corte, y sus padres todavía viven. En el caso de Juan Diego, porque nació después del año 1989, la mayoría de estas preguntas va a poner que no. Y continúa en la página número 6 a 10, para él, va a contestar que no, en todas esas. Ya llegando a la pregunta número 11 y 12. Le pregunta si los padres de Juan Diego han llenado impuestos del año 2011, y en el caso de Juan Diego, ellos no van a llenar impuestos, y también vive Juan Diego con ellos, o va a seleccionar estas dos cajas. Seleccionando estas cajas de esta manera, va a poner a Juan Diego en una... Lo va a clasificar como dependiente de su familia. Juan Diego no está recibiendo ninguna forma de ayuda del gobierno, etc., para viviendas, o para estas cuatro preguntas, también va a decir que no. Llegando a pregunta número 15. Como Juan es dependiente de sus padres, y vive con sus padres, etc., él va a poner el número de familia que tiene él, y como él tiene tres hermanos, él mismo, más dos padres, la familia tamaño de Juan Diego es seis. Aquí va a poner seis Juan. Juan no es independiente estudiante. Aquí no va a poner nada. Estudiantes que son independientes son estudiantes que tienen mayor de 24 años, están casados, o que estén casados, o que no vivan con sus padres, y sus padres no los ponen en sus impuestos, o estudiantes que han servido en el militar, o finalmente el estudiante que fue separado de sus padres antes que fue mayor de edad. Estos son estudiantes independientes, pero en el caso de Juan, como nació en el año 1990 y no está casado, no tiene hijos, nunca fue al militar, y el corte nunca los separó de sus padres, él siempre en los ojos de ayuda financiera va a ser dependiente. Aquí Juan va a poner que la familia tiene seis en la familia, y luego debajo de dependiente, aquí, no aquí, porque aquí es para los independientes. En el caso de Juan, dependiente, él va a poner cuánto dinero hicieron sus padres el año pasado, en el año 2011. Aquí te dice, si llenan impuestos, dónde hallar ese número que poner aquí. En el caso de Juan, sus padres no llenan impuestos, y sus padres hacen 22 mil dólares al año. Aquí va Juan a poner 22 mil dólares. Ellos no reciben otra forma de ayuda con dinero militar, child support, no reciben nada de eso, solo un cero aquí. Y luego 22 mil más cero, sale 22 mil, solo repitiendo 22 mil aquí. Leyendo más sobre la información que te da de ayuda financiera, ya que Juan lea estas tres cajas, va a seleccionar cada una de estas, como prueba que leyó las tres, luego va a firmar, va a poner su fecha, y como Juan es dependiente, tiene que obtener una firma de uno de los padres, y también la fecha. Esta forma se entrega a la oficina de ayuda financiera del colegio, donde va a atender, y en el caso de Juan, va a atender Sacramento City College, o de esta forma se entrega a la oficina de ayuda financiera en Sacramento City College. Otra vez, las preguntas más confundidas son dependiendo, las preguntas que determinan si Juan es dependiente o independiente. Otra vez, estudiantes independientes son estudiantes mayor de 24 años, o un estudiante menor de 24 años, que está casado, o que tiene hijos, o que fueron separados por corte de sus padres, o que han atendido militar. Normalmente, en la mayoría de los casos, los estudiantes son dependientes de sus padres, menos que una de esas otras cosas hubiera pasado, o que el estudiante ya tenga mayor de 24 años. En el caso de esta beca de ayuda financiera de Board of Governors Fee Waiver, un estudiante menor de edad, menor de los de edad de 24 años, también puede ser independiente si, si en pregunta 11 y 12, si no vive con sus padres aquí en la 12, y que sus padres no lo ponen en sus impuestos. Si el estudiante contesta no aquí y no aquí, aquí nos dice que el estudiante, por esta solicitud, va a ser independiente, siendo menor de edad como Juan. Pero en el caso de Juan, en este caso, sus padres llenaron o no van a llenar impuestos, y Juan vive con sus padres. Viviendo con tus padres quiere decir que tú eres dependiente. ¿Ok? So, esas son las preguntas más trabajosas en esta forma. Esta forma normalmente se llena en mayo y te cubre todo el año, te cubre verano, otoño y primavera. Si el estudiante no la llenó en mayo, no se preocupe, la pueden entregar a cualquier mes que puedan. Y en el caso de Juan, ya ahorita es noviembre de 19 de 2012, él la va a llenar ahorita para que le paguemos sus clases de la primavera. Luego en mayo sale la nueva BOG Fee Waiver, y la va a tener que renovar, y esa solicitud que llena en mayo, va a cubrirle clases en verano, clases en el otoño, y clases en la primavera todo el año que viene, el año académico, y luego cada mayo después la renueva. Gracias.